Saludos, vamos a sumar dos números en Android con Android Studio entonces, el funcionamiento es el siguiente campo 1, campo 2 y la suma esto se realizó de la siguiente manera, lo primero que tenemos son los labels las etiquetas y los campos, esta configuración ya en Android Studio es muy fácil porque solamente puedes arrastrar y pegar aquí está el label campo 1, el campo 1 la etiqueta campo 1, campo 2 y el campo 2 este es el resultado y este es el botón de sumar aquí lo están viendo para hacer estos, sumar dos números solo se tocaron tres archivos se creó una clase calculadora en el main activity se hizo unas modificaciones que vamos a ver ahora y el activity main también se modificó que es pues la interfaz gráfica que ustedes pueden ver aquí está la clase calculadora que es simplemente la obtención con dos atributos se setean esos dos atributos o se colocan pues el valor por medio de los parámetros a y b se retorna a más b a menos b se multiplican y la división tiene un try cache un try con excepción con try cache con aritmética de excepción cuando se divide por cero aquí en el activity main se declaran los campos que vamos a utilizar campo 1, campo 2 y el resultado y se declara el objeto calculadora en el mismo main activity en oncreate se hace como yo le digo el mapeo de los campos el campo 1 campo 2 campo 3 que vienen de la interfaz del usuario donde el usuario digita y donde el usuario puede ver esto se hace una referencia o mapeo y aquí se coge y se instancia el objeto calculadora acá en sumar números si ustedes miran el botón en la interfaz gráfica miren que el botón tenía un clic sumar números un clic sumar números entonces acá se coge se coloca se set a o sea se coloca y se convierte a doble lo que hay donde en el campo A get es punto tu stream y lo mismo en el campo B se convierte a doble y se trae el campo B y se llama a sumar entonces miremos aquí en el archivo miren en el programa calculadora el main activity donde se hacen las la declaración de lo que vamos a utilizar la calculadora se instancia se hace el mapeo de estos campos que pasan por la clase R miren aquí edit test y acá lo que se hace es convertir a doble lo que hay en el texto del número del campo 1 y campo 2 representados por número A y número B eso es lo que se hace y listo ya nuestra sumadora está funcionando eso es lo que se hace aquí vamos a sumar otro número para que ustedes observen 7 87 démoslo así y sumémosle un 9 y miremos el valor ese es el valor entonces espero que este programa les sea de gran ayuda para ustedes que están aprendiendo sobre Android este programa se hizo con Android Studio esta versión que es reciente para esta fecha muchas gracias lejos la la